bueno hemos hecho la vuelta número 20 con 4 medio punto y una disminución ahora a partir de la vuelta número 21 a la 30 hasta la vuelta número 31 vamos a hacer puntos sobre puntos y se saca uno 2 así vamos a hacer puntos sobre puntos a partir de esta vuelta que sería la vuelta número 21 hasta la vuelta número 31 vamos a hacer puntos sobre puntos para ir formando lo que sería el cuechito bueno hemos finalizado la vuelta número 31 con puntos sobre puntos para ir formando lo que sería el cuechito sería así en esta parte ahora vamos a ir formando lo que sería la parte del cuerpito todo esto vamos a empezar a hacer 7 medio punto y un aumento 7 medio punto ya hice 1 en 2 3 4 5 6 7 un aumento y vamos a completar con 7 medio punto vamos a seguir con la siguiente vuelta vamos a hacer vamos a seguir con la vuelta número 31 con 2 3 4 5 6 6 7 y vamos a hacer 2 aumentos vamos al primer aumento y vamos a seguir nuestro punto y cuando se con el segundo aumento en el siguiente punto y vamos a ir formando lo que hicimos con correctamente vamos a hacer nuestro segundo aumento y vamos a hacer nuestro segundo aumento en el deינ 6 medio punto, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a hacer 6 aumentos, 1, el segundo aumento, tercer aumento el tercer aumento el cuarto aumento quinto aumento y el sexto aumento 6 medio punto y 6 aumentos y vamos a completar la vuelta con 6 medio punto en la siguiente vuelta vamos a hacer 9 medio punto y 6 aumentos vamos a hacer 1, ya voy haciendo 1, ahora 2 medio punto y vamos a hacer 9 medio punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a hacer 6 aumentos 6 aumentos en cada punto, o sea 6 veces 6 aumentos y vamos a completar la vuelta con 9 medio punto punto sobre punto completamos la vuelta con 9 medio punto ahora siguiente vuelta vamos a hacer 12 medio punto 12 medio punto 12 medio punto y 6 aumentos bueno ya hice acá los 12 medio punto punto sobre punto y ahora vamos a hacer 6 aumentos 6 aumentos un aumento en cada punto por 6 veces 6 aumentos bueno ya se ha hecho los 6 aumentos bueno ya se ha hecho los 6 aumentos ahora vamos a completar la vuelta con 12 medio punto punto sobre punto hasta completar la vuelta bueno ahora vamos a hacer la siguiente vuelta con 15 medio punto y 6 aumentos bueno ya se ha hecho los 15 medio punto 15 medio punto sobre punto sobre punto ahora vamos a hacer 6 aumentos un aumento en cada punto por 6 veces ya se ha hecho los 6 aumentos y ahora vamos a completar la vuelta con 15 medio punto punto sobre punto hasta completar la vuelta número 44 bueno ahora vamos a hacer la vuelta número 38 vamos a hacer punto sobre punto hasta completar la vuelta número 44 vamos a hacer punto sobre punto hasta completar la vuelta número 44 bueno hemos completado la vuelta número 44 así es como nos va quedando ya va tomando forma lo que sería el cuerpito ahora con la siguiente vuelta vamos a empezar a hacer ya las disminuciones vamos a hacer 5 medio punto y una disminución vamos a hacer 5 medio punto 1 1 2 3 4 5 5 medio punto y vamos a hacer una disminución esto vamos a repetir hasta finalizar la vuelta bueno ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta con 3 medio punto y una disminución 1 2 1 3 y una disminución esto vamos a repetir hasta finalizar la vuelta bueno ahora la siguiente vuelta vamos a hacer 2 medio punto y una disminución 1 y una disminución y esto vamos a repetir hasta finalizar la vuelta bueno ahora vamos a hacer la siguiente vuelta 1 medio punto y una disminución 1 medio punto y una disminución hasta finalizar la vuelta bueno a medida que vamos avanzando con el tejido lo vamos rellenando bueno ya he rellenado es así como nos va quedando así ahora le voy a hacer yo este en la próxima sería la última vuelta le voy a hacer todo disminución voy a hacer 6 disminuciones para ir cerrando 6 disminuciones para cerrar bueno hemos finalizado con lo que sería el cuerpito así es como nos ha quedado hemos rematado acá y hemos cerrado bueno es así como nos va a ir quedando así bueno ahora para poder hacer las piernitas las alitas el pico los ojitos nos estaremos viendo en el próximo vídeo vamos a ver